Le preguntaron si ella estaba para salir con alguien que ya tenga una familia conformada como lo tiene ella. Y dijo, lo veo difícil porque soy muy celosa. Bien que lo reconoce. Celosa de los sexos o de los hijos. Como si tiene que compartir el hecho de que la otra persona, me imagino, ir a buscar los hijos, verse con la ex, etc. Pero si se pone con un soltero, va a caer el pan de más hijos. Pero mirá, agrego soltero. Luisito, bueno, elegante no. No. Y aparte es mucho mejor si ya la otra persona tiene hijos porque es como que habla en el mismo idioma. Exactamente. No, claro, entiende cómo es la dinámica. Porque además lo que dice bien es cierto. Si la otra persona no tiene hijos, probablemente quiera tenerlos. Y yo no sé, bueno, ¿cuántas hijos no lo descartaban? Yo de todas las conocidas que tengo, que tuvieron así historias con gente, de hombres y mujeres, que no tenían hijos, no prosperó. En general siempre hacían, es muy difícil. Cuando tenían hijos, los dos prosperaban más. Salvo que el que no tiene hijos tampoco tenga intención de tenerlos. Si es que en ese caso, yo digo... Yo por ahora vengo bien, en unos años te cuento. Llevo seis. No tiene, no tiene un tema. Pero él no quiere, Marce. No, por ahora no quiere. Bueno, porque ese es un punto. Claro, mi amor, lo hablamos. Imagínate lo primero que se me vino a la cabeza. Cuando formalizamos un poco dije, ay, va a querer unir. No. Pero no, 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 por suerte no, no. A él le gusta y le encantan los chicos, eh. Pero yo le digo, vos tenés que tener un hijo. ¿Y qué querés que haga? Y andaste con otro y tenés uno y fue... No puedo creer que hacen las confecciones de Marcela Tauro. No, no, pero... Contame, ¿qué más dijo? Otra.